Lo único que me pasa es cuando viene un puente de ese tipo, luego hacemos examen y ustedes no la hacen. ¿Por qué no la hacen? Pues porque no se reúnen familiarmente o van a pistear, no sé, X, lo que ustedes quieran. Entonces sí conviene hacer el examen antes de un puente de características. ¿Por qué? Porque están ahí en lo dicho, en lo que estamos haciendo. Si no, se distraen, luego llegan, hacen examen y no, pues los resultados no son buenos. Y más siendo matemáticas. Entonces ya queda 29 de octubre de 21 sería el 29 de 20 a 22 horas. Mate 2, 12, B4, examen. ¿Sale? Ok. Entonces ese es, ya quedamos. Y echarle ganas, ¿sale? A ver. Muy bien. Nos quedamos la clase pasada en una tabla que les di, ¿verdad? Ok, una tabla para cuestiones lineales de segundo orden. Ok, si citamos bien, pues entonces vamos con esto. Entonces vamos a hacer ejercicios, ¿sale? Entonces. Encontración completa. Ejemplo. Encontrar. La solución. Completa. Encontrar la solución completa. De las siguientes ecuaciones diferenciales. De las ecuaciones diferenciales. Uno. Entonces, YB prima. Más 7Y prima. Más 12Y. Igual a cero. Estas ecuaciones son muy sencillas. Porque se cambian a ecuaciones cuadráticas. M cuadrada más 7M. Más 12. Igual a cero. Como ven, hay que, se puede obtener esta ecuación. Por factorización. M y M. Dos números que son más de 7 y multiplicados de 12. Es el 4 y el 3. Fácil. ¿Sale? 4 y 3 son 7. 4, 3, 12. M1. Igual a menos 4. M2. Igual a menos 3. Y ya. Estas son. La ecuación. Raíces. Reales. Raíces. Y diferentes. Raíces reales y diferentes. Entonces. Vamos a nuestra tabla. Y vamos a ver. Exactamente ese caso. Raíces reales y diferentes. Y vemos. El primer caso que es. Y es igual a C1. E a la M1X. C2. Y a la M1X. Y es igual a C1. E a la M1X. Más C2. E a la M2X. Entonces la solución es. Y es igual a C1. E a la menos 4X. Más C2. E a la menos 3X. Y esta es la solución general. Es la ecuación diferencial. ¿Vale? O solución completa. Como ahí dicen. Solución completa. Aunque va a ser la general. ¿Por qué digo la general? Porque. De este tipo de ecuaciones. Estas son ecuaciones homogéneas. Vamos a toparnos con las ecuaciones no homogéneas. Y ahí sí. Hay una parte que se va a solucionar con este método. Y los otros son coeficientes determinados. Y la solución se llama completa. Porque se suman las dos soluciones. La solución general. Más la solución. De la solución no homogénea. Pero la solución completa. Ok. Copien chicos cuando ya me avisan para seguir a otro ejemplo. Gracias. 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 Gracias.